Esta es la historia de la hormiga holgazana. El tronco de una palmera da cobijo a dos hormigas, que de nada se conocen, para nada son amigas. Refunfuñaba una de otra, porque allí llegó primero. Siempre la misma limpiaba el polvo del hormiguero. Barría y fregaba platos. Dejaba todo ordenado. Y cuando volvía a casa, lo hallaba desordenado. Protestaba y protestaba, la hormiga muy enojada, y decidió al fin callar, pues no servía de nada. Ese cambio de actitud a la hormiga hizo pensar, y la que era una holgazana, empezó a colaborar. Le dio el polvo, lavó platos, puso bonitos plureros, ordenó toda la casa, y en la mesa este letrero. Espero que me perdones, me gusta tu compañía. Y a partir de ese momento, reinó la paz y la armonía. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Hola, chicos. ¿Le gustó el cuento del hormiga holgazana? Qué divertido, ¿verdad? ¿Qué moreleja nos trajo el cuento? A ver, había una hormiga que le gustaba tenerlo todo ordenado, y la otra no quería hacer nada. Cuéntame, ¿qué estás haciendo tú en la casa para colaborar? Ya que estamos ahora dentro de la casa, ¿por qué no podemos salir? Dime, ¿en qué colaboras todos los días y me mandas tu fotito o tu video por WhatsApp? ¡Chao! ¡Saludos!